Saludos mundo, somos Anonymous. La mencionada en este video. Solo se dará una vez. Es muy importante saber que el verdadero Teletón es originario de Chile y Televisa lo ha distorsionado mucho en México por eso es muy importante que lean esta información. Televisa gastó. En contratar a encargados de los botes de Teletón 3 millones de pesos. Televisa gastó. 12 millones de pesos en camionetas del Teletón. Televisa solamente gastó. 100 mil pesos. En juguetes para los niños. Televisa firmó contrato con Banamex para usarlo como propaganda en los bancos y así la gente pudiera también donar. Soriana apoyó a Televisa con 15 millones de pesos. Walmart recibió la cantidad de 120 millones de pesos por ayudar en la publicidad del Teletón. Coopel apoyó a Televisa en el Narco Teletón con la cantidad de 10 millones de pesos. Carlos Salinas de Gortari recibió la cantidad de 5 millones de pesos solo por organizar al Narco Teletón. Los 4 corruptos más beneficiados del Teletón. 1. Felipe Calderón Hinojosa ex presidente de México. 2. Emilio Azcárraga presidente de Televisa. 3. Beltrones diputado del PRI. 4. Carlos Salinas de Gortari ex presidente de México. Las 4 empresas más beneficiadas del Narco Teletón. 1. Soriana. 2. Walmart. 3. Copel. 4. Sinépolis. Azcárraga recibió la cantidad de 128 millones de pesos por parte de Teletón y dinero robado del pueblo. Estas son las sumas desde 1997 de lo que roba cada año el Narco Teletón hasta la fecha del 2012 ha superado a todas. Esta es la cifra actual de lo que robo en su meta este 2012. 2012. 489.456.795 pesos. Cifra actualizada. Televisa saltó impuesto de más de 130.000.00. De pesos mexicanos. Y así joden al pueblo de México no permitamos que sigan robando así de esta manera esta información es muy importante ya que bien lo dice el dicho saber es poder. Gracias por acompañarnos en esta operación fin de la operación Obfraude Teletón. Como sabemos toda esta información es importante que la guarden ya que esto será borrado. Les recomendamos que por favor difundan este video. Gracias por su participación en esta operación. Gracias. L. Ya somos tantos que estamos hartos de la corrupción. Ya es hora de alzar cabezas y gritar por nuestro país, nuestro México. No a la imposición. Fin de la operación. Operación Fraude Teletón. Gracias por su apoyo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.